¡Mate! ¡Mate, producción! ¡Gracias! No, las cosas han cambiado en pocos días. Mate, mate y todo. ¿No trajiste mate? ¿No trajiste mate? Sí, lo tengo por allá. Mate de Fede. Porque mirá, mirá cómo funciona. Está por allá en la mesa. Mirá, hay bizcochitos, hay fruta. No te puedo quejar. Fue una lanza. Nunca me quejo, nunca me quejo de nada. Bueno, pasaron cosas en las redes, ¿no? Estuve un poquito alejado, pero pasaron cosas en las redes. Sí, pasaron muchas cosas. Y algunas ameritan ser comentadas, ¿no? Como por ejemplo, todo lo que se generó en torno a este concurso del Lebrou, del Banco República, que el lunes pasado abrió un llamado laboral para cubrir 183 vacantes de auxiliar administrativo mediante concurso y en un solo día, en un solo día, se inscribieron más de 32.000 aspirantes. Más de 32.000. En un día, ¿eh? Deparada. Hoy deben ser bastante más. Para cubrir 183 vacantes. La convocatoria apuntaba a mayores de 18 años con nivel educativo de secundaria completa. Marché. Y está dirigido para oficinas del banco en todo el país. ¿Qué dijeron entonces las uruguayas, los uruguayos, respecto a esta convocatoria del Lebrou en las redes sociales? Lo siguiente. Comenzamos. Reflejó que falta laburo, ¿no? Sí. Falta mucho. La gente quiere trabajar. Yo más ya lo chiste que vamos a ver acá, la gente quiere laburar. Pero viste que es para, a partir de 18 años, capaz que para muchos es la primera experiencia laboral también. Otros quieren cambiar, quieren empezar a hacer carrera. Y es un empleo público que quieras o no, es un empleo fijo, que también tiene muchos beneficios. En el fondo todos queremos ser empleados públicos, yo siempre digo. Sí, sí, todos queremos. Es un deseo muy uruguayo. Es un deseo muy uruguayo. Bueno, comenzamos con Antonella que decía, espero que saber doblar perfectamente la sábana de abajo sume puntos para el llamado del Brow. Lo pones en el currículum, capaz que yo. Claro, esto también. Mirá que es todo un tema, no es fácil doblar la sábana de abajo. Ahí tenemos, mirá, Cherita pone lo siguiente, mi escolaridad cuando le digo que quiero quedar en el Brow, no cuenten conmigo. Muy bueno. Acá dicen, yo anotándome el llamado del Brow sin tener mi primer año aprobado. 1% probabilidad, 99% de fe. Hay que tener fe, hay que tener fe, es importante. Nunca se sabe. Cuaco Campos pone lo siguiente en su cuenta, buen día para todos los rivales del puesto del Brow, ella se anotó, está muy bien. Ah, bueno, ya para todos los rivales, son buenos, ya se anotó todos los rivales, están muy bien. Yo diría que somos un reality, el Brow debería ser un reality, ir viendo, viste, los nominados, los que van quedando, los perfiles que buscan. Porque además imagínate, en un día 32.000, si vos lográs captar la atención de todos los que se anotaron, es un golazo de rating, es un golazo de rating, ojo. Y por ahí le ponemos Brow entonces a este programa para tener un golazo de rating. Brow TV, y vas descartando. Yo te banco con esa idea. Bien, muy bien, muy bien. Facu dice, en el concurso del Brow, ¿en qué parte pongo que sé abrir cervezas con el celular o con el repelente? No, pará, con el celular, pará. También otro talento. Pará, pará, pará. Cerveza con el celular, abrir la cerveza con el celular. Me parece que sabe. Yo sabía con un encendedor, con un cuchillo, con la mesa. ¿Vos podés con la mesa? ¿Con el repelente? ¿Con el repelente? Depende, ¿cuál? ¿El de barra o el de aerosol? Cualquiera, no, no, claro. Pero con el celular, voy a hacer de todos los celulares, así que no me sorprenden. Bueno, no, cualquiera. ¿Viste cómo destapó un refresco de una marca famosa, el de té de Rusia? Sí, muy bien. Por eso que también está Cristiano Ronaldo corriéndolo. Hay quien lo hace con los dientes también. Sí, a mí me da mucha cosa. ¿Con los ojos? Pará, pará. No, con los ojos nunca vi. Sí, sí, yo le he mostrado. Pará, conseguimos y lo hacemos con los ojos. Conseguimos unas tapas. ¿En serio lo hacés con el ojo? Bueno, sigamos con el ojo. ¿Vos estás loco? Bueno, y hay gente, cuéntale esto. Amigo fijo y se abre suelo. Es lo que tengo. Seguimos. Vamos, seguimos. Diego Silva, que ya es parte de nuestro programa, hay que pagarle, Diego Silva, porque siempre está acá presente. Es muy bueno. 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 Hay que cobrarle. Yo anotándome en el llamado de Brow. Ahí tenemos la imagen de Shakira Contenta, los de Brow viendo mi escolaridad. Y se están cagando de risa. Michael Jordan muerto de risa. Es Jordan. Es Jordan. Es parte del documental de El Último Baile. Mirá, Nico termina, acá tenemos una imagen, calculando la escolaridad para el llamado del Brow. Ahí está. Muy bien. Suéltate. Suerte a todos los que se anotaron. Y bueno, es todo por concurso. Suerte. Ojalá. Ojalá que quede. Hay muchos llamados, ¿no? Había alguno del Mides también, de la Intendencia. Bueno. Por eso que más allá de los chistes, aclará, la gente quiere trabajar, por favor. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el tema del IRPF, la declaración jurada del IRPF? Me voy ahora. Me voy a hacerla, porque viste que ahí hay una grieta. La grieta en Uruguay está marcada, no por cuestiones políticas, no por cuestiones futbolísticas, no por cuestiones... Está marcada porque si tenés que pagar por el IRPF o te tienen que pagar. En la declaración jurada del IRPF, yo, todos los años, tengo que pagar. Sí, yo también. Tengo que pagar. Tengo que pagar. Después, cuando viene la devolución de Foranza, ahí compenso un poquito, un poquito. Pero bueno, la grieta está dada en eso, ¿no? Bueno, justo es el mes del IRPF y se genera una grieta, como decíamos, los que tienen para cobrar y los que tenemos que pagar. A ver, entonces, ¿qué pasó en las redes con esta grieta? Por acá, dice Seba, yo revisando el IRPF. Tranqui. Mirá, mirá. Ricardo Ford, ese sí es el personaje de Enredados, ¿eh? Está muy habitualmente. ¿Cómo sigue, no? En todo, siempre presente, Ricky. Seguimos con el próximo clip que dice la devolución del IRPF me salvó el fin de mes. Claro, bueno, el tipo le tocó, qué suerte. Ángela dice, a mí el IRPF no me da ni las buenas tardes. No, como a mí, como a mí. Acá lo que decía vos, Fede, Willy pone, es la primera vez que me devuelven el IRPF, lo vivo como haber sacado el 5 de oro. Claro. En realidad... Es como una sorpresa, también. Son aportes que hiciste de más. Claro, es tu plata. Es tu dinero que te corresponde, es tu plata. Pero cuando vos tenés que pagar, no es que estuviste de vivo y pagaste de menos, es que en realidad, y sobre todo cuando tenés más de un empleo, los cálculos a veces, que son estimativos, no cubren lo suficiente y ahí hay que... hay gente que llora acá. Hay gente que llora. Bueno, seguimos. Va a llorar por otra cosa que vamos a comentar más adelante también. Acá dice, me devolvieron 1890 pesos de IRPF y me lo gasté sin saber. Páguenme el Aguinaldo, por favor. Ahí está, mirá vos. Bueno, tranquilo. Si hay que pagar, hay que pagarte, lo financia como hasta en 6 cuotas. ¿Qué pasa? Hasta en 5, hasta en 5. Mirá, la tiene clara. Porque hay gente que tiene que pagar mucho dinero. Sí, hay gente que sí, la verdad que paga. A mí las últimas veces eran, no sé, 12.000 pesos en cuota. Ah, duele igual, ¿no? O sea, pero hay gente que le vino... ¿Cuánto? ¿90? ¿Qué? Bueno, está. Sí, sí, sí. No hable de mi vida tampoco. Apostemos a que, por lo menos, algo nos va a devolver. Bueno, y otra cosa que da que hablar y que también divide las aguas en estos días es el ecuatoriano más famoso de todos. Sí, señor. ¿Quién es el ecuatoriano más famoso de todos? ¡Bien! Alex Aguinaga. ¡El Aguinaldo, señores! Están los que en este caso sí cobramos Alex Aguinaga y los que no cobran Aguinaga. Yo no cobro Aguinaga. Yo tampoco. Yo no cobro nada. Y está que el dicho... ¿Cobro acá? Está que el dicho que dice... No, tenés que estar en caja para... Sí, ser dependiente. Ser dependiente, digo. No, en caja no, tenés que ser dependiente. Claro. Bueno, pero está aquello que te dice, viste, un vínculo de pareja. Ay, mi amor, decime algo lindo, Aguinaga. Claro. Y ese es un piropo, exactamente. Exactamente. Bueno, este mes también tenemos el cobro del Aguinaldo. Tan esperado Alex Aguinaga, como recién decíamos. Bueno, no todo lo que brilla es oro. Hay muchísima gente... Es mentiroso. ...que no lo cobra. Es engañoso. ¿Por qué es engañoso? Pero gastás antes. Vos siempre estás diciendo, che, compro esto por el Aguinaldo. Vos voy a hacer esto por el Aguinaldo. El Aguinaldo nunca está. Vos sabés que en realidad... Nunca te va a llegar a Aguinaldo porque siempre lo gastaste antes. Como pocas veces, porque estaba con la cabeza en otro lado, ni me acordaba. Claro. No tuve tiempo ni de gastar, ni de pensar en qué gastar, ni nada. Entonces, cuando un compañero que se encarga de avisar a todos, mirá que ya está, mirá que ya está. El vocero. Fue una grata sorpresa. Pero bueno, ¿qué dijeron las redes? Sobre todo aquellos que no les toca la leche de Aguinaldo. Steve, Steve, que dice, gastando a cuenta del Aguinaldo. ¿Para cuánto vale ese tomate? 31,20 pesos. Para, 31, ¿un tomate? ¿Cuánto vale un tomate al relleno, entonces? ¿Le metés el relleno? Me parece mucho. ¡Papá! El morrón está avisando que subió ya el morrón, que es otro tema, ¿no? El morrón, todos los años, el morrón también que estabas hablando. Cuando hagamos morrón y cuenta nueva y sigamos con esta cuenta de Twitter. Mirá este, moré, querido. Mirá, moré, como están todos también, ¿eh? Con Aguinaldo, bueno, es lo que estamos hablando, ¿no? Con unipersonal, que no nos toca, eh, no nos toca, no nos toca. Seguimos acá, Paco dice, los que no cobramos a Aguinaldo también somos personas. Es verdad, el saludo es solidario. Acuérdense de nosotros también. El saludo es solidario a todos los que no cobran a Aguinaldo. Yo también, mirá, más o menos lo que decía yo, Giovanna pone lo siguiente, no cobré a Aguinaldo, pero yo ya me lo quemé en ropa. Ja, 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 saludo. Acá dice, son la cobra que se cobra a todos el que hiciste, bebé. En San Aguinaldo ya acá está. De vuelta, de vuelta, así lo hacemos con tono. Un, dos, tres. Son la cobra que se cobra a todos los que hiciste, bebé. Pará, pará, de vuelta, así lo hacemos con tono. Son la cobra que se cobra a todos los que hiciste. No, pará, pará, vamos a hacerlo con tono, vamos a hacerlo con tono. Ah, no puedo. Son la cobra que se cobra a todos los que hiciste. Yo los conocía... popular, yo lo conocía popularmente, yo lo conocía como a los inspectores, eran inspectores de la Intendencia. Claro. Cuando los hicieron de grises, zorros, en algún momento, chanchos, los chanchos, pero cobras, no, bueno, ¿eh? Para el puchero, ahí está. Pero bueno, le saluda a los amigos de la Intendencia, si uno hace las cosas bien, no pasa nada, no te multa, no te tocan el aguinaldo. A veces están muy atentos, a veces están muy atentos a qué pasa. Demasiado. Bueno, y este ya está, tenemos otro, tenemos otro, otro tema, porque mañana es el Día del Abuelo, o sea, se conmemora un nuevo aniversario del natalicio del prócer, y es el Día de los Abuelos, y vamos a generar un tributo, un reconocimiento a todos los abuelos, conversando con uno muy particular, ¿no? En este caso, es un uruguayo que ha revolucionado, si quiere, las redes también, y el mundo de los gamers, que a mí me es ajeno totalmente, no entiendo nada, no soy hábil además para esas cosas, pero Robertson sí es alguien que ha dado que hablar, y ahí lo tenemos, mirá su silla. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mirá todo, ¿cómo está? Es espectacular, 70 años, pero con la actitud, y la vitalidad, y la onda, un tipo de, no sé, 20. ¡Muchas gracias! Fuerte aplauso para vos, ¿cómo estás? ¿Bien? Buenos días, bien, bien, muchachos, muy bien. Bueno, nos alegra mucho, nos alegra mucho. Este, a ver, contanos un poquito de la historia, que tiene que ver hasta con vínculos familiares, de cómo es esto que desembarcaste en este mundo de los gamers. Bueno, yo empecé a jugar juegos en computadora, después que me jubilé, porque tenía tiempo del mundo para poder hacerlo, entonces lo empecé a hacer, hasta que en agosto del 19, mi nieto me dijo, abuelo, te subieron un video en YouTube de vos jugando al LOL o League of Legends. Sí. Entonces, lo miré, me reí, porque subieron, pero no sabían quién era. En agosto de, en julio del año pasado, del 2020, mi nieto me dijo, bueno, ¿por qué no te haces streamer? ¿Y eso qué? No, eso de estar en Twitch, conversar con la gente, no, no, dejate de embromar, yo no, eso no, pero mirá que van a ser más conocidos, porque vos ya sos conocido, sí, soy conocido, pero no me conocen a mí personalmente. Bueno, tanto insisto que al final lo hicimos y sí, al tercer día le dije a mi hijo, la verdad que esto sí me gusta, me está gustando que me llamen abuelo, que me llamen tata, la verdad que sí, después, después de eso se rompió todo, yo digo, se rompió todo en el sentido de que, además de haber roto un estereotipo de que los abuelos no pueden tocar la computadora porque me la rompen, me presenté como el viejo de Twitch y bueno, gracias a Dios se han acercado muchos streamers famosos, me han dado su apoyo y bueno, y acá estoy rompiendo todos los récords en Uruguay. ¡Qué grande! ¡Qué grande, te amamos! Yo no paso todavía el Mario Brothers en el interior. Lo digo, ojo, lo digo, perdón, lo digo con orgullo, ¿eh? Me parece bárbaro, nada de falso, un milagro. Me encuentro los récords acá en Uruguay. Me parece espectacular. ¿Y qué es bien lo que haces para que la gente entienda qué significa ser streamer? Mirá, lo que tú estás haciendo en estos momentos que me estás preguntando a mí, yo lo escribo en el, los muchachos me lo escriben en el chat. Yo lo contesto y ellos siguen escribiendo. En vez de ser una relación vocalizada, ellos escriben y yo les contesto. Y después se empezó a jugar en las en las redes, a jugar y jugar incluso con ellos. Yo abro un juego, ellos se meten al juego mío y entre todos empezamos a jugar y así nos entretenemos. ¿Y tenés una devolución económica por eso que hacés o es simplemente un divertimento? Bueno, yo empecé como un hobby, como un pasatiempo y la devolución económica que yo tengo en estos momentos es cuando la gente que está mirando puede suscribirse a mi canal o puede hacerme donaciones. Si ellos no se suscriben y ellos no me donan, yo no gano absolutamente nada porque Twitch no me dice te voy a pagar tanto por mes para que estés ahí frente a la cámara. ¿Y tenés una rutina armada de cuánto tiempo estás, cuánto tiempo pasás allí frente a la cámara interactuando con la gente? ¿Tenés como horarios? Normalmente lo hago todos los días de las 18 horas hasta las 24. Mirá vos, mucho tiempo en la pantalla. Es al revés, el abuelo te aconseja no estar en la pantalla y el abuelo está en la pantalla, te dicen mucho rato. Pero vos... No, ojo, ojo. ¿Qué? Mirá que en esas seis horas que estoy yo tengo, gracias a Dios, tengo público de todo el mundo y les digo, a veces me dicen tata, estoy mirando a vos antes de hacer las tareas. No, no, no. Las tareas son las primero, aguantar el colegio primero y después venir a mirar al viejo. Pero las tareas son los primeros. Mirá cómo cambia esto y ese reflejo, porque lo estoy escuchando muy seguido más o menos tengo algo de este... entendido de qué se trata, pero explícame bien qué es Twitch, porque yo tengo como los vivos de Instagram hasta ahí llegué y lo digo, pero qué es Twitch. es una plataforma que es casi como YouTube. YouTube, tenés que conocerlo. Sí, 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 hasta ahí llegó. Está bueno, es casi como YouTube, pero tenemos, es como un canal de televisión, pero sin... con devoluciones a través del chat. Ah, está bueno. O sea, estás en vivo y te está escribiendo. en este momento, por ejemplo, nosotros estamos conversando, pero ves, ahí en la imagen que está en este momento, yo estoy conversando y acá al lado está el chat que me están escribiendo. Es como un vivo, sí. ¿Y cuánto fue el número más grande de personas que estuviste ahí interactuando en uno de estos chats? Mirá, en este momento te puedo decir que fue, creo que hace una semana, más o menos una semana y algo, que fue cuando Lit Kila me hostió con 60.000 personas, o sea, él estaba con 76.000 personas mirándolo y como me vio que yo estaba ahí dijo que en algún momento quería hostearme, la gente que estaba mirando a él me lo mandó todo para mí. Yo te digo, 60.000 personas. ¿Qué significa hostearte? Es la gente que me está mirando a mí, por ejemplo, yo voy a cerrar el canal, voy a apagar y le digo, bueno, muchachos, ahora nos vamos para el canal de, entonces busco un canal y bueno, nos vamos para el canal de Pulano. Entonces, toda esa gente que me está mirando a mí, la llevo a mirar a ese canal que yo voy. Perfecto. Salimos de gira. Es como llevar a tus seguidores y los seguidores de otra persona te llevan a vos y así también se conocen entre los seguidores de otras personas para llegar a más público. Ahí está. Bien. Exactamente. Muy bien. Está muy bueno. Bueno, te queremos felicitar, te queríamos conocer personalmente, conocer un poquito la historia y bueno, y aprender términos que para mí son totalmente ajenos. Y que nos hosté. Hostanos a nosotros si no vemos a gente. Hostanos. No te hagas problema que yo ya antes de empezar ya me comuniqué todo a todos mis amigos y yo voy a estar con ustedes. Qué grande, Roberto. Fuerte de aplauso. Feliz día del abuelo mañana. Feliz día del abuelo que pasen muy bien y te felicito por esa actitud. Muchísimas gracias. Que pasen lindo. Qué grande. La actitud es todo, ¿no? Porque la juventud no se llevan la actitud, no se llevan la actitud, no se llevan la actitud, no se llevan la actitud. No, no, no. 100%. Igual, este, me quiero poner un poquito de sí. No, Fede, me parece. Sí, sí, sí. El abuelo dejó todo bien arriba. Nos hostió. Lo que pasa es que las noticias nos proponen y nos generan estos vaivenes, vaivenes emocionales, si se quieren. y tiene que ver con una investigación, porque así lo podemos definir. Una investigación que surge en el vecino país, aquí, bien cerca de nosotros, en la Argentina, chicos, rival hoy de la selección de Uruguay en la Copa América, partido que va en directo por Canal 4. ¿A qué hora? Pero no tiene que ver con esto. A las 9. En Córdoba. En Córdoba fue convocada, esas son imágenes de Córdoba, ¿qué le dicen? Qué lindo, Córdoba. Qué lindo, qué lindo. Hay un programa de radio, un programa de radio serio, no como estos programas a veces chavacanos que le hacen programas argentinos, no, 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 un programa serio, serio, periodístico, en donde un oyente se comunicó para trasladar no solo una inquietud, sino un problema que comenzó a tener que comenzó a tener a partir de haber sido inoculado. Problema, es un problema. De haber sido vacunado contra el COVID-19. lo que incluso la seriedad de este programa hizo que se contactaran con un galeno, con un médico, con un especialista también, para tratar de arribar a una conclusión y les pido a todos ustedes que presten realmente atención y les pido que se comuniquen con nosotros si en todo caso les pasó lo que a este cordobés. ¿Qué le pasó? Dejó en claro, dejó en claro que ¿Qué le pasó? No tiene ningún problema contra las vacunas, nada contra las vacunas, dijo este oyente del programa La Super Mañana, se llama así, que se emite por la emisora cordobesa Radio Suquía. Muy bien. ¿Suquía? Dijo que después de inocularse tuvo un poquito de fiebre. Normal. Normal. Capaz que a muchos les ha pasado. Normal. Posterior a la vacunación, le indicaron que eso podía ocurrir por lo que tomó paracetamol para mitigar los efectos de la fiebre. Muy bien. Ya en la madrugada del domingo notó algo diferente en su anatomía. ¿Eh? Sí. No me digas qué estoy pensando. Cambios. Sí, notó según describió en este programa de radio La Super Mañana notó que su miembro ya no tenía el tamaño real como a sí mismo chicos es en serio esto como a sí mismo le había reducido notoriamente el apetito sexual. ante esta situación ojo ante esta situación el programa de radio se comunicó inmediatamente con con el doctor urólogo Manuel López el doctor como profesional que es chicos les pido por favor les pido por favor no seamos tan explícitos haciendo la salvedad del caso porque dijo que se trataba de un testimonio anónimo incomparable y no de un caso pasible análisis porque no trató al paciente el facultativo se vino a abordar el tema concreto pero en cuanto a la situación específica el médico explicó que podía tratarse de un déficit de llegada de sangre razón por la que se disminuye el tamaño del miembro y no tiene respuesta ante un estímulo entonces sí el termo ¿no? entonces ¿cuántas vacunas llevas Gastón? el mío no ha cambiado porque no puede llegarse más yo te pregunté cuántas vacunas llevas es que explícito todo voy dos vas dos vacunas dos vacunas vas dos vacunas y me de inmunización ¿y hiciste fiebre? no, no hice fiebre ¿tuviste algún dolorcito en la zona afectada? sí, sí casi como la segunda una sensación media feota media de cansancio me está asustando ojo 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 que se ¿qué pasó? ¿qué pasó con el amigacho? el amigacho no le notó mucho cambio porque tampoco es o sea yo lo veo siempre ahí el apetito sexual tengo dos hijas así que lo mismo no lo puedo hacer entonces no me doy cuenta nada Marcelo Borneo voy al baño no, tranquilo no quiero ver porque ahora me quedé traumado Marcelo Borneo queremos los testimonios pero después tiene que decir Fede también porque Fede lleva dos dosis ¿te hace pensar Marce te hace dudar de darte la segunda dosis? y esto es verídico ¿no Fede? claro bueno acá es por eso uno le entra la duda ¿a qué le entra? la duda la duda bueno ahí está ahí está el tema de la duda o sea que estás dudando de darte la segunda dosis no, nunca no, no, no nunca Fede el último testimonio porque además Pablo vos te diste una sola al final ¿cómo fue? te diste las dos yo llegué a una a una y tuviste y encima me agarró el COVID después ¿y qué podemos decir de todo? y la ola polar no, está bueno mejor ni preguntar mejor ni preguntar ¿y Federico Paz? perdón ¿no? porque digo preguntás y vos tenés las dos dosis sí, yo tengo las dos dosis pero yo soy Iron Man ¿eh? no, no me no me afecta nada no, este la verdad que no ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? ya los lentes por la duda porque entre la miopía las vacunas desapareció vamos a la cocina vamos a la cocina así de programa y el apetito si yo porque vamos a la cocina mejor se hagamos esto desde acá el saludo solidario para este cordobés no, vamos arriba que no se bajone todo va a volver a la normalidad cabeza para arriba y para adelante vamos, vamos